Bienvenidos a todos a la Escuela Dominical, este día estamos dando comienzo al segundo semestre de este año 2022, amén, con el tema trimestral, visiones de un futuro mejor, amén, y el título de esta clase número 14, es la visión universal del pecado, nuestro pensamiento central, el pecado además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende a toda la humanidad, amén, y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Proverbios 14, 34, y dice la justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones, y como siempre tenemos tres objetivos también en esta clase, el primero es entender el sentir de Dios en relación con el pecado, el segundo es conocer los efectos del pecado, y el tercero es afirmar su decisión de no practicar el pecado, amén, y la base bíblica la van a ver ahí en su expositor, los que lo tienen en Isaías capítulo 1, los versículos 1 al 9, amén, y luego del 18 al 19, aunque vamos a ver los versículos corridos también desde el 1 al 19 para hacer esta clase un poquito más práctica. El tema del capítulo 1, bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración, amén, nosotros oramos siempre antes de grabar estas clases, pero me gustaría hacer una oración para que si puede, si tienen la oportunidad también ahí, este, pueda agradecerle al Señor por este momento, amén, que el Señor nos ayude. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, esta clase de tu palabra, mi Señor, que sea de grande bendición, que nos ayude a perseverar, a mejorar, Señor, como cristiano, mi Dios Padre celestial, llénanos de tu gracia, Señor, y que podamos aprender, Señor, algo nuevo y maravilloso en este momento, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se toman el tiempo, Señor, para disfrutar, Señor, de tu palabra, mi Dios Padre. Bendícelos grandemente donde quiera que estén, Señor. Gracias por este medio, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, decíamos que el tema del capítulo uno es considerado en su totalidad, pues, como la acusación de Dios en contra de la nación de Israel, amén. El mensaje de Isaías estaba dirigido a una nación que se había corrompido, amén, con la abundancia de sus bienes y las grandes conquistas también de sus monarcas. Entonces, pues, tras los años de creciente poder e influencia sobre otras naciones, pues, la idolatría y la vanidad, amén, trajeron como consecuencia una decadencia moral y una decadencia espiritual de grandes proporciones. Entonces, este capítulo es el llamado solemne de Dios al universo para que se presente en la sala del tribunal para escuchar la acusación de Dios contra su pueblo, contra los israelitas, amén. Entonces, Isaías vivió en una época de tensión en muchos aspectos. Fue un tiempo de crisis en la historia del mundo. Sucedieron eventos que conmovieron, conmocionaron al mundo, amén, juicios catastróficos, cataclismos tuvieron lugar y hubo agitación en el orden social, amén. Entonces, en el norte surgió una nueva nación que se encaminaba hacia la dominación mundial, Asiria, el imperio más brutal que como nunca antes lanzó sus ejércitos al campo de batalla, marchaba decididamente para lograr la conquista del mundo. Entonces, el reino del norte de Israel ya había sido conquistado y se encontraba cautivo por los asirios. El reino del sur, el de Judá, se encontraba en una condición precaria y un ejército asirio de 185 mil soldados estaba justamente fuera de las murallas de Jerusalén y es que, pues, donde se descuida la pureza, donde se descuida la integridad espiritual, se pone en riesgo la seguridad y el bienestar nacional. Entonces, en medio de esta situación desesperada, en momentos de gran incertidumbre, el rey Ezequías entró al templo y se dirigió a Dios en oración. En respuesta, Dios le hizo llegar una palabra de aliento, amén, le aseguró que Asiria nunca conquistaría el reino de Judá. Entonces, el ejército asirio nunca marcharía por las calles de Jerusalén, amén, y ellos nunca cruzarían el umbral de ninguna puerta de la ciudad del gran rey. Pero Dios estaba preparando a otra nación, que era Babilonia, junto a las orillas del río Éufrates. Esta nación, con el tiempo conquistaría a Judá y llevaría al pueblo al cautiverio, a menos que ellos se volvieran a Dios, amén. Entonces, Dios estaba dando al reino de Judá otra oportunidad para establecer la justicia de su causa, amén. Dios la citó en el tribunal, el tribunal de su justicia, y Dios dio a este pueblo la oportunidad de responder a la acusación, a los cargos. Entonces, de oír el veredicto, amén, y de entregarse a la misericordia, a la clemencia de su corte de justicia. Entonces, en estas páginas es como si Dios nos invitara a la sala del tribunal para ver si Él es justo, amén. Y es apropiado para este tiempo y para esta generación en la cual vivimos, amén. Entrar en esa sala del tribunal para ver a Dios en el trono del juicio es una escena sensacional, amén. En la mentalidad del sistema del mundo, Dios ha sido removido, pudiéramos decir, del trono de juicio. Ha sido despojado de su autoridad prerrogativa y privilegio real y de los límites que Él estableció como gobernante moral de su universo. Su nombre ha sido empujado hasta los confines del mundo y tratado como si fuera un exceso de equipaje, amén. Pero hay que aclarar que esta es una imagen blasfema de Dios, amén. Él es aún el gobernante moral de su universo, amén. Dios aún se encuentra en el trono de justicia. Él no ha desertado de su trono y Él castiga el pecado, amén. Entonces, el profeta Isaías registró los principios bajo los cuales Dios juzga a las naciones. Dios levanta las naciones, las hace levantarse, surgir y las abate, amén. Los reinos de este mundo pertenecen en la actualidad a Satanás, amén. Pero Dios domina, Dios prevalece sobre ellos a través de la historia. Dios ha permitido que surgieran grandes naciones y ha permitido también que Satanás las utilizara. Pero cuando llega un determinado momento en los planes de Dios para que ciertas naciones desaparezcan de la escena, amén. Él las remueve, así de sencillo, a pesar del poder de Satanás. Incluso el propio pueblo de Dios, los judíos, son un testimonio del hecho de que Él dirige los asuntos de las naciones del mundo. Entonces, hay una expresión que viene a mi mente una y otra vez, perteneciente a la canción de Moisés, amén, que los israelitas captaron cuando cruzaron el Mar Rojo y que, pues, la encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 3, y es la expresión, Jehová es varón de guerra, amén. Y Él ciertamente lo es y no pactará con el pecado, amén. Él nunca va a negociar con el pecado. Entonces, comencemos, pues, la lectura de este primer capítulo del libro del profeta Isaías, como con el primer versículo, amén, que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. En primer lugar, observemos que esta fue una visión acerca de Judá y Jerusalén, amén. Aunque la profecía se refiere directamente a un pueblo y a una ciudad concreta, tiene una gran aplicación para cualquier pueblo de la tierra, a ver, y haremos bien en escuchar este mensaje y tenerlo en cuenta, amén. Dice aquí en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías. Usías, el décimo rey del reino de Judá, contrajo la lepra porque se entrometió en el lugar santo del templo, amén. Si recuerdan esta clase, acción que, que no se le permitía ni siquiera al rey, amén. Sin embargo, Usías fue considerado un buen rey. Jotam, su hijo, que le sucedió en el trono, fue también un buen rey, pero Acas, el nieto de Usías, él fue un mal rey, amén. Finalmente, Ezequías, el último de los reyes aquí mencionados, fue un buen rey, amén. Él fue el rey que pidió a Dios que su vida fuera prolongada y Dios le concedió ese deseo, amén. Si también recuerdan en esta clase, el haber pedido, pues, este privilegio fue probablemente un error, amén, por parte de Ezequías, porque muchos acontecimientos lamentables ocurrieron durante sus últimos años de vida, amén. Hechos que realmente fueron la ruina de su reino. Muy bien, son, todos continuamos con el versículo 2, amén, y mismo en el capítulo 1 de Isaías, Oí, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Amén. Aquí podemos ver que Dios comenzó esta profecía de una forma majestuosa. Este fue el juicio o opción general de Dios contra Judá. Como dijimos anteriormente, fue como si él estuviera convocando al mundo a la sala del tribunal para escuchar el proceso legal, amén, al que Dios sometía a su pueblo, amén. Dios no hace nada en un rincón o en la oscuridad. Este lenguaje es extrañamente familiar a la forma en que comenzó Deuteronomio 32, donde dice, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra, los dichos de mi boca, amén. Cuando Dios colocó a la nación de Israel en la tierra, después de haberlo sacado de la tierra de Egipto, estableció las condiciones bajo las cuales les entregaba esa heredad en la tierra prometida, amén. Y en el pasaje que hemos leído en Deuteronomio, él estaba llamando a las inteligencias creadas de los cielos y la tierra para que fueran testigos de esas condiciones, amén. En este momento, en nuestro relato, después de 500 años, dijo Dios, críe hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Miren, él estaba dispuesto a quitarles de la tierra que les había entregado y enviarlos al cautiverio de Babilonia. Así que convocó a los seres inteligentes del universo para que fueran testigos de que él es justo y acertado en sus tratos con su pueblo, amén. Su acusación contra ellos, pues, ¿qué? Era la rebelión, simplemente, amén. La condición bajo la cual se les había permitido habitar en aquella tierra era la obediencia, amén. Pero ellos fueron desobedientes y de acuerdo con la ley de Moisés, cuando un hombre tenía un hijo rebelde, amén, tal tenía que ser apedreado hasta la muerte. Así que, pues, la acusación de Dios contra ellos era bastante grave, amén. Como hijos de Dios, ellos se habían rebelado contra la ley que él había entregado a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21, podemos leer la ley vigente para un hijo incorregible. Decía así, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. En el versículo 20, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. El versículo 21, dice, Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerás. Amén, esto fue lo que la ley disponía para el hijo pródigo. Amén. Cuando la multitud escuchó a Cristo contar la parábola del hijo pródigo, la verdad se cajaron mudos de asombro cuando él dijo que su padre ordenó a sus siervos que mataran el ternero más gordo para celebrar un banquete, en vez de juntarse y matar al hijo. Recordemos el relato, en Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo llegó a su hogar, le pidió perdón a su padre, incluso antes de terminar su confesión, su padre le estrechó entre sus brazos, amén, lo besó y le perdonó. Así que, en vez de azote, su otro castigo peor, el hijo fue agasajado, amén, con una gran fiesta. Y es que Dios no solo es justo, sino también compasivo, amén. Dios es misericordioso, pero la rebelión de un hijo es un asunto grave, y la Biblia tiene mucho que decir al respecto, amén. Entonces, continuemos con nuestra clase, el versículo 3, amén, procedemos. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este versículo constituye una ironía, porque los dos animales que fueron usados en la ilustración, aquí no tienen precisamente la reputación de ser muy inteligentes. Ni el buey ni el asno tienen un elevado coeficiente intelectual. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, estos animales tienen la suficiente inteligencia como para saber quién los alimenta, amén. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de observar a un burro, amén. Alguien contaba que en cierta ocasión tuvo la oportunidad de ver a un granjero que llegaba a un comercio rural con un burro, al que dejaba fuera al comenzar su jornada laboral. Entonces, cuenta que mientras el dueño no estaba, pues los niños del vecindario lo montaban ahí, se entretenían, y mientras tanto, pues el burro no les prestaba la menor atención. Más tarde el dueño del animal venía a buscarlo, y cuando se aproximaba, el burro ergía sus orejas, amén, conocía a sus dueños, sabía quién iba a darle de comer esa noche, amén. Sin embargo, con muchas personas sucede lo contrario, porque no tienen la inteligencia suficiente como para ser conscientes de que Dios provee para todos sus necesidades. Ni siquiera oran por sus alimentos, y pues esto es triste, la verdad, amén. No saben que Él es el que nos da el alimento, amén. Ni siquiera reconocen que Él existe. Esto es lamentable, en especial cuando se trata de una generación sofisticada que cree no necesitar más de Dios, amén. En el pasaje que acabamos de leer, Dios dijo, El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor, Israel no entiende, si mi pueblo no tiene conocimiento, los que no aceptan el relato bíblico de la creación sostienen que el ser humano desciende de animales, amén. Y sería más apropiado decir que el hombre actúa como los animales. En realidad podría afirmarse que algunos animales superan a algunas personas en inteligencia, en esos casos parecería que los animales descienden de los seres humanos porque se comportan como si hubieran alcanzado un estado evolutivo mejor que muchos, amén. Y eso que no hemos considerado otros aspectos del comportamiento humano, amén, como la brutalidad, la capacidad para autodestruirse y para destruir el medio ambiente, amén, y los recursos naturales, amén. Entonces, hablamos de esta manera porque reconocemos que el ser humano ha caído muy bajo y no parece querer salir de su estado de caimiento espiritual. Realmente las palabras que el Señor dijo al abrirse la sesión en la sala del tribunal, acerca de la cual hemos leído invitan a pensar, amén, nos hacen reflexionar seriamente sobre la situación a la que ha llegado a muchas personas en su alejamiento de Dios, amén. Aquí vemos a Dios como el juez de toda la tierra, amén, y de su propio pueblo Israel. Parece extraño pensar en Dios como un juez, amén, porque pues la mentalidad del mundo, como decía, Dios ha sido despojado de su autoridad, prerrogativa y privilegio real y de los límites que él ha establecido como gobernante, amén, moral de su universo. Son más y más los que predican una enseñanza moderna dando una concepción completamente deformada de Dios. Ha sido caracterizado como un anciano corobado, bondadoso y sentimental. Este es el concepto general que muchos tienen hoy de Dios, pero la Biblia no lo describe de esta manera, amén. Dios va a juzgar este universo algún día, tal como él ha juzgado a su propio pueblo y eso pues debería servir de advertencia, amén, no solo a las naciones sino también a todos los individuos, amén. Israel fue descrito aquí como un pueblo cargado de maldad y esas palabras cargados de maldad arrojan mucha luz sobre esa invitación personal que el Señor Jesús proclamó en el Nuevo Testamento cuando leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Hijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces sabemos lo que él quiso decir, cargados de qué, cargados de maldad, amén, esa era la condición del pueblo de Israel y hoy esta misma invitación se extiende a todos aquellos que están soportando la carga del pecado, amén, para que traigan su carga y la dejen sobre él para que encuentren el descanso, el descanso de la redención, amén. Entonces en este versículo Dios expresó la condición de Israel, eran apóstatas, se habían apartado de Dios y eran un pueblo cargado de maldad, amén, y en consecuencia Dios iba a señalar detalladamente la acusación que él presentaba contra ellos. Entonces esto nos hace recordar la filosofía del gobierno humano por medio del cual opera Dios, amén. En el libro de los jueces vimos a Israel sirviendo a Dios, siendo bendecidos por Dios y prosperando, amén, y en su prosperidad pues comenzaron a apartarse de Dios y finalmente se entregaron a la idolatría, se pusieron en rebelión contra Dios, amén. En realidad pues se olvidaron de él, amén, cayeron en manos de sus enemigos, amén, y entonces ¿qué creen? Pues clamaron a Dios para que les librara. Entonces cuando se volvieron a Dios, él les libró, amén, de la opresión de sus enemigos y les restauró a una posición de bendición. Pero esta escena histórica se repitió cíclicamente por todo el relato de las Sagradas Escrituras y la historia ha confirmado el hecho de que hay tres pasos en el proceso de caída de cualquier nación, amén. Entonces, primero hay una apostasía religiosa, amén, después se produce una decadencia moral y finalmente la anarquía política. Ahora hay muchas personas que no prestan ninguna atención a este ciclo, amén, hasta que se llega a la etapa de la anarquía política, amén. La anarquía política es donde se limita la libertad del ser humano, amén, la libertad de expresión o el libre albedrío. Entonces comienzan a clamar, reclamando un cambio de gobierno, amén, y pidiendo que se adopte un nuevo sistema. Ahora bien, el problema de fondo no está en el sistema de gobierno, amén, hay que entender esto, el problema de Jerusalén en aquella época no estaba en el Palacio Real, el problema estaba dentro del templo, amén. Las dificultades comienzan cuando hay apostasía espiritual, amén, la apostasía es el abandono de la fe, amén. Entonces continuemos leyendo los versículos 5 al 7, amén, aquí mismo, porque querréis ser castigados aún, todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino heridas, hinchazón y podrida y hagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Amén, lo que Dios dijo en estos versículos era absolutamente cierto, amén. Había decadencia moral y anarquía política, pero Dios no intervino, se mantuvo apartado, amén. Esta no era todavía la acusación que él presentaba contra ellos. Escuchemos lo que dicen los versículos siguientes, los 8 y el 9, dice, y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar. Como ciudad asolada, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En otras palabras, que si no hubiera habido un remanente fiel, Dios habría destruido a Israel como hizo con Sodoma y Gomorra, pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios. Y ese remanente existe en la actualidad, porque hay cristianos esparcidos por todo el mundo, sirviendo a Dios con todo el corazón, amén. Y dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Entonces, aquí Dios lo estaba explicando detalladamente, todo el problema consistía en una apostasía espiritual, amén. Entonces dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios aquí especificó ya sus acusaciones contra su pueblo. Él había puesto su mano sobre un asunto concreto, amén, y él iba a demostrar el punto determinado en el cual ellos estaban equivocados, amén. Entonces, Dios señaló con su dedo lo mejor que tenía el reino de Judá y lo peor, amén. Les mostró aquello que estaba muy mal, amén. Israel tenía una religión dada por Dios, amén, y un ritual establecido por Dios en su templo construido por Dios, pero ellos estaban actuando mal en aquello que representaba lo mejor que tenían, amén. Estaban trayendo sacrificios y cumpliendo el ritual de acuerdo con la letra de la ley, pero sus corazones pues estaban en rebelión contra Dios, amén. Su religión no estaba afectando a su conducta, amén. Sinceramente, este es un problema de gran actualidad entre los creyentes de nuestro tiempo, amén. Muchos de nosotros hemos llegado a un punto en el cual tenemos una cierta forma de piedad, cierta forma de devoción, pero rechazamos el poder que existe en ella, amén. Muy bien, continuemos adelante con los versículos 12 y 13. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, como venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? Dios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Amén, aquí podemos ver que incluso aquello que Dios ha ordenado se convierte en algo inútil, amén. Cuando el corazón no está implicado en ello y cuando no afecta a la conducta del creyente, amén. Si el Señor Jesús fuera a tu iglesia, al próximo servicio, tendría algo que decir bueno a favor tuyo. Amén, te felicitaría por tu fidelidad hacia Él. Te podría decirlo mucho que Él aprecia tu testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia, en tu hogar, en el trabajo. Me temo que no. Quizás dirá que toda nuestra forma exterior, todos nuestros testimonios elocuentes le molestan, le desagradan. Quizás nos diría que necesitamos arrepentirnos y venir a Él con una actitud humilde. Imagínate que diga que nuestros servicios, que no los puede soportar. Estas cosas serias, seguramente en estas palabras dirigidas a su pueblo hay una advertencia para muchos cristianos e iglesias. Amén, fundamentalmente nuestras dificultades actuales tienen un origen espiritual. Y hasta que un cristiano profese, se arrepienta y experimente una verdadera renovación espiritual, no hay esperanza para muchas iglesias o congregaciones cristianas. Amén. Continuemos leyendo los versículos 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavados y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Es como si Dios nos estuviera diciendo que no somos otra cosa que un grupo de personas falsas. Amén, que nos acercamos a su presencia como si fuéramos realmente genuinos. Pero no. Amén, que hacemos nuestros sacrificios, cumplimos con ciertos rituales, pero que todo ello carece absolutamente de significado espiritual. Aquí, en este pasaje, vemos que Dios expresó claramente su acusación contra su pueblo. Amén. Entonces, ellos eran culpables de apostasía, amén, lo cual les había conducido a la decadencia moral y a una anarquía política en la nación. Dios había convocado a Israel a la sala del tribunal y había demostrado su acusación contra ellos. Amén, Israel era un preso acusado esperando su sentencia en el juicio. Amén. Es como si él le dijera a Israel, no vayan ustedes a juicio contra mí porque van a salir perdiendo, amén. El juez tenía algo más que decir y quedamos enormemente sorprendidos de lo que dijo a continuación. Escuchemos en el reciclo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les está diciendo que no le obligaran a dictar sentencias, que arreglaran el asunto fuera de la sala del tribunal. Amén, recordemos que eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 25, ese ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que no esperemos hasta que él nos lleve ante el tribunal. Amén. Dios tiene una fórmula secreta, una alquimia divina, pudiéramos decir, una receta potente. Amén, un brebaje poderoso. Amén, un exilir, un elixir, perdón, celestial que limpia, que remueve el pecado. Amén, no es una fórmula secreta, amén, como la de una bomba nuclear, pero sí es mucho más potente y puede lograr una transformación maravillosa e increíble. Amén. Amén, en el versículo 53 de este libro de Isaías, podemos contemplar aquel que fue desfigurado, aquel que sufrió y que murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones y cómo él pagó la deuda, el castigo. El juez puede ahora ofrecerle su compasión y misericordia, amén. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, amén. Aquí, así que esta fue la acusación de Dios contra su pueblo. Esta fue la base sobre la cual ellos podían volver a él, amén. Si ellos se volvían a Dios, él preservaría la nación y si no regresaban a él, pues él cambiaría. Si ellos no cambiaban de conducta, entonces él serían, los enviaría al cautiverio, amén. Serían enviados al cautiverio, amén. En su libro, La decadencia y caída del imperio romano, el historiador Gaiben presentó cinco razones que causaron la decadencia y caída de aquel gran imperio mundial. Como primer paso hacia la decadencia, en este libro él mencionó que se socavó la dignidad y santidad del hogar. Este fue el primer paso, socavaron la dignidad y la santidad del hogar. Pues esta es la base, amén, de la sociedad humana. Esto nos lo enseñaron desde niños en la escuela, cuando estábamos en la primaria, amén. El segundo paso fue el establecimiento de impuestos cada vez más altos, amén. Y pues un incremento de gastos públicos para proporcionar pan gratis y circos para el pueblo, amén. El tercer paso fue que se puso de moda un descabellado capricho por los placeres y los deportes que se fueron convirtiendo cada año en una experiencia más emocionante, más brutal y más inmoral. El cuarto paso fue implicarse en una carrera armamentista, amén, y esto también nos hemos venido viendo tremendamente, incluyendo la formación de grandes ejércitos, cuando el verdadero enemigo, pues muchas veces está dentro del propio imperio, amén. Y el quinto paso fue el decaimiento de la religión, perdiendo su contacto con la vida y perdiendo poder para guiar al pueblo, amén. Eso es evidente, y la historia sí lo ha demostrado en muchas naciones, que la decadencia de un país comienza con una apostasía espiritual, amén, que es seguida por un deterioro moral que da como resultado final una anarquía política, amén, es donde nos encontramos terriblemente. Por otra parte, la creciente agresividad de las personas se manifiesta en todos los órdenes de actividad y convivencia humana, amén. Ahora, ¿qué diremos a la decadencia moral? Amén, la palabra corrupción se oye ya demasiadas veces en los medios de difusión ante el aumento de las personas que aprovechan el ejercicio del poder político para enriquecerse, amén, el aumento de la criminalidad es innegable, amén, especialmente en las grandes ciudades. Existe una preocupación creciente por la seguridad ciudadana. Millones de personas han sido contagiados también por la pandemia y todavía creen más a las mentiras que a la ciencia, amén. Y la palabra dice claramente que la ciencia se multiplicaría en los últimos tiempos. Y es lo que hemos venido viendo, que la ciencia se ha multiplicado tremendamente. Amén, en los años 60 se estaban aterrizando en la luna sin ningún problema, pero no sé por qué la gente batalla tanto para creer. Estoy hablando de los 60, estamos en 2020 ahorita. En 2022, amén, la ciencia se ha multiplicado tremendamente, amén, pero pues no sé, esta gente todavía cree que fueron mentiras, yo creo, que se visitó la luna y la mayoría de estas personas creo que todavía tienen problemas hasta para estacionar su auto en paralelo. Pues dónde van a creer que una nave va a poder llegar hasta la luna y descender y tener suficiente combustible para regresar. Pues muchas personas se han refugiado, amén, en cuantos y cuantas mentiras, otros en alcoholismo que en vez de satisfacción pues les produce un grave deterioro físico y mental. El número de suicidios nunca ha sido tan elevado, amén, cabe destacar igualmente el aumento de la violencia en los centros educativos, entre alumnos y contra maestros y profesores contra alumnos, una cosa terrible. La familia parece diluirse y deja de ser el pilar de la sociedad con la conflictividad familiar, el relajamiento de las relaciones entre los miembros de la familia y el aumento de divorcios de tantos y tantos hombres irresponsables que se han también dejado a sus familias al abandono. Entonces, no cuantos casos de violencia domésticos como ahora. Mis hermanos, podemos apreciar que se ha dado un gran paso hacia abajo esto de la decadencia moral. ¿Y qué diremos de la decadencia espiritual? Estamos llegando al fondo del abismo, amén. Ahí es donde nos encontramos hoy. Pero Dios nos está diciendo lo que leímos en nuestro pasaje bíblico de hoy en Isaías, versículo 18, capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, amén. Y a nivel personal hay muchas opciones que los seres humanos prueban para encontrar una salida a la situación actual. Hay quienes intentan razonar, meditar o elaborar algún nuevo sistema de pensamiento. Otros creen que dando rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, lograrán la satisfacción y la paz. Otros creen que la ciencia con sus avances impondrá la racionalidad en el ser humano y entonces se lograrán firmes bases para una convivencia. Otros piensan que la paz habrá de imponerse por medio de la fuerza, amén, para evitar la anarquía o la dominación de totalitarismos, amén, en el orden internacional. También muchos depositan su esperanza en que la economía sabiamente dirigida podrá crear un orden social justo y exento de violencia. Y hay quienes buscan nuevas religiones y sectas nuevas, buscando experiencias religiosas que les permitan controlar sus pensamientos e instintos y les proporcionen una salida al caos o del caos. Pero frente a tantas voces que se alzan, la Biblia, la palabra de Dios, mi amigo oyente nos dice que debemos dirigirnos a Él para encontrar la salida, amén. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie viene al Padre sino por mí, amén. También Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, amén. Esta es la única esperanza para cualquier nación del mundo. Es la única esperanza del día de hoy. Cristo es la única esperanza para nosotros. Amén, mis hermanos. Bueno, hasta aquí hemos terminado este estudio número 14, pero les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, amén, con nuestra hermana José, donde estudiaremos el capítulo 6 de Isaías bajo el tema manifestación de la gloria de Dios. Para este estudio les sugerimos estudien entonces el capítulo 6 de los versículos 1 al 13, amén. Y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Dios les guarde y Dios les bendiga.